Así que hoy la luz es sexta en este aniversario de Rivadavia. ¿Cómo está? Hoy me titila la luz, porque es cumpleaños. Entonces tengo los foquitos que parpadean. Mirá, ¿en serio? Sí. Tengo los focos titilantes. Pero, no, ese vez. Hoy estuve viendo fotos de la radio. Claro, emocionante. Cuando se inauguró, que vos eras muy joven. Claro, claro, sí. Increíble. Recién despuntaba mi vida hace 96 años. No te había conocido. Digo, ¿quién es este? Nelson Castro. Totalmente, totalmente. Cadete. Totalmente, claro. Y ya era adulto en ese momento, imagínate. ¿Cómo andás, Nelson? Bien, acá. Muy bien. Raro, como todos estos últimos días. Recién le decía a las chicas, me siento raro con todo. Me siento raro con los medios. Me siento raro con la política. Me siento raro. No sé, no sé. ¿Cómo me cuesta? Estoy como en un avión que no ve la pista. Bueno, es un tiempo raro. Esperá que, antes de seguir, porque es muy interesante lo que estás contando, damos los ganadores que se ganaron los primeros días con nosotros. Dale, dale, vamos a darlos así. Así ya lo sabes. Que es Verónica, que tiene un DNI 526, que se gana una cena en el Sushi Club. Fernando Ravaglia, DNI 204, que gana un desayuno de Big Box. Y Oscar Pérez, DNI 385, que gana una cena en Puerto Cristal. ¿Sí? Así que estos son los ganadores del concurso. Ya se están comunicando con la producción. Totalmente. Bueno. Y el agradecimiento por ser nuestros oyentes. Es un tiempo raro. Es un tiempo raro en la Argentina todo lo que está pasando. Y no te pasa solamente a vos, ¿eh? No, cuesta, además, que ya empezaron las tiranteses de este es amigo, aquel no es amigo, cuidado. Bueno, claro, claro, claro. Viti, no jode mucho. Nos mete a nosotros en el medio de esos enchastres espurios que hacen. Y la verdad que me agota. ¿A quién tenemos en la línea? A los tres. ¿Están los tres en línea? ¿Viven juntos? Perfecto. Dale, Babi, dale vos. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Babi, Amelia, Nelson. Felicidades. Gracias, gracias por, aparte, hacernos partícipes del despejo este. Vamos por el centenario. Así que sí. No es mucho. Es lo que teníamos acá para regalar. Porque no hay plata. Claro. Pero quisimos obsequiarle algo a los oyentes que nos acompañan todos los días. Ah, fenomenal. Muchas gracias. Ahí está Nelson Castro. ¿Qué te ganaste vos? Yo me gané un desayuno, por lo que me estaban diciendo recién. No, pero... Exactamente, Fernando, que se ganó eso. Sí, pero recordando los programas de Rivadavia, ¿qué recordaste, Fernando? Yo recordaba en particular el tema de cuando en Rapidísimo salía la Andricina con la gente de Don Berídico. Después a partir de ahí me compré todos los libros de Juseca, de Julio César Castro, para poder leer a Don Berídico. Porque era casi religioso esperar, las 10 y media, 11 de la mañana, para escuchar a la Andricina dialogando. Y las risas de Beba Viñola y Rina Morán, que cuando empezaban a matarse de risas, parecían dos gallinas que estaban matándolas. Pero uno empezaba también a reírse en casa. Porque cómo festejaban todo eso. Era un momento mágico, ¿no? Esas mañanas. Además, después se le da ocho barradas. Tenemos dos ganadores más, Nelson. Vamos rápido. Te mandamos un abrazo. Y disfrutá el desayuno. Y disfrutá el desayuno, perdón, y gracias por el recuerdo. ¿Y quién tenemos? ¿A Verónica o a Oscar? A ver, hay alguien más. ¿Quién está ahora? Hola. Hola. Sí. ¿Quién sos? Oscar. Hola. Oscar, sí, Oscar Pérez habla. ¿Qué te ganaste, Oscar? Algo, una cena, no sé. La cena en Puerto Cristal. Te ganaste la cena en Puerto Cristal, Oscar. Eran 12, las una se la quedó en eso. ¿Qué programa recordás, Oscar? Yo estoy en Córdoba. Sí. Mirá, yo en Radio Verónica. En Radio Rivadavia cuando estaba en Arenales y en el café del Radio Rivadavia y atendía a la mañana a Tachos Fontana, después Carrizos, Tamarico, yo en el café, almuerzo, merienda. Trabajaba. ¿Alguno te quedó debiendo? Ahora van a cobrarle un montón. No, 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 eran espectacular. Eran espectacular. Y inclusive te cuento algo, Bavi. Yo lo vine a hacer ahí, digamos, como trabajador, cuando estaba Muñoz, nosotros también lo tenía Muñoz, y lo vine a hacer al padre de Joan Natambiale, cuando él se recibió de periodista. Mirá vos. A Mauro, claro, claro, claro. Bueno, por lo menos uno que era periodista en la familia. A Mauro Natambiale entró a trabajar para Muñoz y lo manda a hacer vestuarios en las canchas de fútbol en ese momento que yo estaba ahí trabajando. Te mandamos un abrazo, Nelson. Tenemos uno más y se nos va el tiempo. Vamos con el tercero. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Verónica. Hola, Nelson, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto saludarte con Bavi. ¡Muy bien, querido! Qué divertido. Bueno, gracias, te saludamos con Bavi. Te ganaste la cena en el Suiciclub. Y vos, ¿cuál fue tu recuerdo de Rivadavia? Y, Mir, muchas gracias. Mi recuerdo fue con mi abuela cuando yo era chica, tendría 6, 7 años, que vivía en La Boca y escuchaba todo el tiempo la radio a Héctor Larrea. Y hoy me conmovió y me emocionó escucharlo a Héctor también, con Cristina y con vos también estuvieron. Y la verdad que hoy en día son mi única compañía todo el día. Escucho AM por ustedes, por el barrio de Rivadavia. Verónica, muchas gracias por estar allí en nombre de todos y disfrutar lo que te ganaste. Sí, muchas gracias. Un beso grande. Saludos, Bavi, Nelson, gracias. Chao, mi amor, chao. Bueno, y como te decía, es difícil apoyarse en Nelson en algo. Sí. Está rarísimo. Está rarísimo. Efectivamente. Es un momento de confusión. ¿Qué opinás del streaming? Mira, vos me decís el streaming como medio de comunicación. Mira, tiene cosas, tiene un elemento muy importante para nosotros, que nosotros lo estamos midiendo. Sí. Que mejor, la gente que nos está escuchando está ahí. Como esto no es, viste, a diferencia de lo que pasa con las mediciones de IVOP, esto, aquello y lo otro, ¿no es cierto? Así que tiene ese elemento de veracidad. Después, Bavi, como todo, vos lo podés usar, una cosa, un instrumento determinado para hacer cosas muy buenas o para hacer cosas muy buenas. Hoy estoy hablando con el dueño de Mandarina, que ellos lanzan ahora Bondi. Y esto es muy bueno, me parece una iniciativa muy buena. Claro, pero es con profesionales. Lo que veo con el streaming ahora es que ya se empieza a incorporar Beto Cacela, Debrito. Sí, sí, sí. O sea, que ya es un medio nuestro. Y entonces hay que aprender a manejarlo. Totalmente. Sí, 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 sí. Yo el otro día, le decía a los chicos, el otro día me invitaron a Olga, que a veces no puedo ir, porque no puedo, que es muy interesante lo que están haciendo. Porque además de lo que yo vi, lo mismo con Blender, Bavi, que hay un criterio de exigencia profesional muy bueno, con todas las dificultades que tienen, ¿no es cierto? Pero es un concepto muy bueno, muy profesional, y a mí me gusta mucho, ¿eh? Vos sabés que, como siempre cuento, la primera FM que hubo en la Argentina, la hice yo, con Cristian García Contestabile. Salíamos con un vatio, FM, sí, un vatio. Habíamos encontrado transmisores en una revista, se compraba, decía, hágalo usted mismo, haga su equipo de radio. Y lo hicimos, y con un vatio estaba el espectro libre, llegábamos a todos los... ¿Y sabés quién fue mi primer locutor? Era Daisy McQueen. No. ¿Sí? Mirá. Y estuvo Toledo. Y después terminamos produciendo la radio con Dizal, Luteral, Pérez Loazó, Adriana Bertolino, Betty Elizalde. Terminamos poniendo, incorporando figuras conocidas. Y me hace acordar a esa epopeya de los 80. Sí, sí, sí. Y vos, fíjate que después las radios fueron creciendo, algunas FM, otras se cayeron. Y va a pasar lo mismo con el streaming. Algunas van a ser canales, como canales de televisión, y otras van a ir quedándose en el anonimato, ¿no? Es una iniciativa muy buena, y a mí me alegra mucho, y justo Lucas Bertero comentó esto. Así que me alegra mucho que haya estado hoy ahí en Mandalina. Le deseamos la mejor suerte, como a cada uno desde acá. El uso está muy bien también, con los públicos que tienen, a los públicos a los cuales se dirigen. Pero efectivamente lo que se ve ahí es una vocación. Fantino. Fantino también, de hacer cosas de calidad, ¿sabés? Yo a veces le digo, Fantino, te fuiste de un canal de aire a tu canal, pero chiquito, 20.000 entradas, 30.000. Me dice, Babi, la paz que siento, la tranquilidad que siento, la alegría que siento de que no me respire en la nuca, es impagable. Es impagable. Eso es absolutamente así, Babi, porque sé que él la pasó mal en varios lugares, ¿no es cierto? Nosotros tendremos la fortuna, lo decimos, de estar en un lugar donde disfrutamos, porque la libertad nuestra es absoluta, ¿no es cierto? Y la libertad nuestra es por contrato. No tendríamos en ningún lugar que no nos dejen. Totalmente, efectivamente. Así que eso es así. Pero sé que Alejandro le había pasado mal, así que entiendo lo que él dice, ¿no? Porque cuando alguna vez nos tocó a nosotros, sufrí esas presiones que terminaron generando que nos vaya, que nos tuviéramos que ir, eso es una cosa fea, ¿no? Mirá, te voy a contar, yo estuve tomando una pastilla más a la presión, dos, una de la mañana, una de la noche. La había dejado de tomar, andaba bárbaro. Comencé con grandes dolores de cabeza y dolores de espalda y de nuca, y bueno, empezó la presión de nuevo. Y es nada más que laboral. No hablo de esta radio, yo de esta radio vengo, me río, salvo cuando hacen algún privilegio para Johnny Vial y esas cosas que me rompen las bolas. Pero después vengo y disfruto mucho, y si me pagan en fecha, mucho más. Pero, pero, viste, estamos en un ambiente conflictivo con el tema de, este es amigo, cuidado que este otro también. No, es tremendo eso, es tremendo. Eso es tremendo, Bavi, realmente, para los que lo sufren, y es un verdadero problema, es un verdadero problema. Vamos a leer que... Que además, te encontrás con que este gobierno, lamentablemente, maneja la misma lógica. Por eso que digo. Vos le decís, J, que no estás de acuerdo, y ya te transformás en el enemigo. Digo, mirá, pero yo a lo mejor en X estuve... Ah, no, 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 pero sos todo, nada. Nelson, te voy a confesar algo, que yo lo bloqueé, porque no, viste, no tiene ni... Pero mirá el peligro de esto, ¿no? Hoy me llamó una persona que, en cabeza sí, un llamado anónimo. Va, anónimo, no porque tengo el número acá. Ahora, Bavi, somos los soldaditos libertarios, y no te tenemos miedo, la próxima que amenaza es con poner nuestros números al aire, te vamos a enviar a Baranoira. No sé cuándo, es pistolero, así que no jodas. Viva libertad, carajo. Escuchá, escuchá. Y después empieza a decir, judío de mierda, completamente xenófobo, racista. Bueno, este tipo de Rosario, ya lo chequeamos, es un tuitero de Rosario. Ahora, mira el peligro de las redes con estos inconscientes, ¿no? Sí, 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 realmente, mi repugia ante esto que vos estás marcando, mi solidaridad con vos. Y digo, y esto no construye la sociedad en la cual todos queremos vivir, ¿no es cierto? Y esto, si vos te fijás, Bavi, lo que ha sido como la propuesta libertaria, la definición que da mi ley de los libertarios, dice, los libertarios, las personas libertarias, son personas que viven queriendo el bien del otro, sin agresividad y respetándolo. Sí, es tal cual. ¿No? Es tal cual. Así que mi repugio ante esto que acabas de decir, que es lamentable. Vos sabés que no vale ni una denuncia ni asusta, pero previene a que se está gestando en la época de Menem. Sí, sí. Había un neonazismo que paraba en la Plaza de los Pájaros, unos pibes que se arrapaban la cabeza y le pegaban a los chicos judíos. Y los terminé yo. Corage me dio una bola bárbara, mandó a la policía, los levantaron a todos. Y yo creo que va a haber que hacer lo mismo. Hay un brote neonazi que es muy peligroso. Qué horror, qué horror. Muy peligroso en este momento. Bueno, Nelson, feliz cumpleaños. Bueno, Bavi, feliz cumpleaños de Rivalavia, la alegría de compartirla con vos, ¿no? Y de compartir este pase contigo, que tiene un impacto y una repercusión fenomenal. Y quiero que sepa que sos una de las mejores cosas que me pasó en esta radio. Ay, qué lindo. Un abrazo fuerte. Disfrutá y un saludo para todo el equipazo que te acompaña, ¿eh? Un beso, Nelson. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.